El viernes 30 de junio en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo una nueva transmisión en vivo del programa de Radio Universidad El Equé con la Sopa En esta oportunidad se presentó la banda La Gran Condesa Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Asociación de Artistas Visuales de Florencio Varela Es un orgullo tocar en Varela porque es nuestro pueblo Somos todos de Varela, nacidos acá Yo por circunstancia de la vida hace 5 años que no vivo acá pero nací acá y viví 35 años acá y tengo toda mi familia acá El resto de los chicos son todos también de Varela y bueno, está buenísima la oportunidad de tocar en una universidad y más en, digamos, nuestro pueblo Los temas que vamos a tocar son una mezcla de los 3 discos que tenemos editados en su mayoría del último, que es Metamorfosis que se editó bajo el sello MTM que es el sello que tiene Almafuerte, digamos Marcelo Tomi Moya La mayoría de los temas vamos a hacerlo del último disco pero siempre metemos de los primeros dos discos uno o dos temas dentro del set ¡No! 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 Gracias por ver el video.